Fierro dragón rojo de edad, la trayectoria orbital del planeta 7X. Definiendo la órbita del planeta 7X. Los datos proporcionan tres puntos fijos. En un ángulo mayor de 0, 0 195 grados fuera de plano planetario de la Tierra, y una doble lluvia de meteoritos no podrían ocurrir. Para un evento doble de tormenta de meteoritos, a 150 días de diferencia, el planeta 7X tiene que estar en el plano planetario de la Tierra. La Tierra Un eclipse solar parcial ocurre en este punto. La Tierra Las escrituras establecen, en una hora vendrá tu juicio. Esta información nos dice la longitud de la tormenta de meteoros, y el tamaño aproximado de la ruta del planeta 7X. En este punto en el tiempo la rotación de la Tierra ha disminuido por 12 horas. En Jerusalén habrá 12 horas más de oscuridad, en el norte y sur de América habrá 12 horas más de luz. En esta misma hora veremos en el cielo nocturno de Jerusalén, mostrado por software astronómico, la disposición de los cuerpos celestes que coinciden con Apocalipsis 12, 1. Nota, la palabra Sol en Apocalipsis 12, 1, no da luz en las escrituras ni en los datos chinos. La palabra en hebreo probablemente se refiera a cuerpo celestial iluminado. También la palabra ardiente, puede referirse a brillante o iluminado. Este es el mismo problema que vemos en otros antiguos textos como los babilonios y sumerios, donde faltan datos y el traductor implica incorrectamente la palabra Sol dentro del texto. Si esta palabra significa Sol, entonces no seríamos capaces de ver las estrellas como se describe. Esto también nos llevaría fuera del pasado patrón establecido del mes de Pesaj, situándonos en el cielo diurno de septiembre. Eso solo lo vería la gente con un software, o personas que sigan el zodíaco oculto, que se usa en el cielo durante el día. Los datos apuntan a un objeto de tamaño planeta con un tamaño aproximado de 7 diámetros terrestres. ¡Gracias por ver el video! Segunda lluvia de meteoros, séptimo sello de apocalipsis. Esto es también cuando ajenjo un gran meteoro, del tamaño de una montaña golpea un océano, el océano pacífico. Ardiente dragón de edad, 10 puntos para recordar sobre Neoplaneta 7X. ¿Por qué cambia el nombre de Planeta X a Planeta 7X? Para separar información en una conversación sobre de qué fuente de información estás usando. Hay una gran cantidad de información sobre el Planeta X, que no coincide en los datos que proporcionan las fuentes chinas y las escrituras. 1. Ningún año es concluyente a su llegada, solo hay estimaciones. Excepto por la NASA, y unos pocos observatorios pero son silenciados sobre este asunto. 2. Tenemos una gran gama de años como posibilidades para su llegada el 2013, 2021, y el año antes de su llegada anunciarán un nuevo objeto en el cielo para ser visto por todo el público en general. 3. Los años entre el 2013 y 2017 son fuertemente favorecidos en el texto bíblico implícito. En la fecha de marzo 26 del 2016 se encuentran en el texto como una alineación de la constelación Virgo, Júpiter y P7X. Solo el tiempo nos dirá si lo estimado es favorable. 4. Hay una clara información histórica de este objeto cercano a la Tierra, Planeta 7X. El Planeta 7X entra a la ruta orbital de la Tierra a mediados de agosto y septiembre. El Planeta 7X sale de la ruta orbital de la Tierra a mediados de marzo y abril. El Planeta 7X tendrá una separación de 150 a 152 días separados aparte de la entrada a la salida de la ruta terrestre. El campo de escorros del Planeta 7X, que viaja a través de la Tierra, es 7 veces el diámetro de la Tierra. 5. Hay clara información histórica de un cambio geográfico de polo de 26 a 28 grados y cambios drásticos estacionales. 6. Nuevo hallazgo de la astrofísica que indica la gravedad de un nuevo cuerpo planetario. 7. Hay fuertes indicadores de antiguas catástrofes globales. Sequías, inundaciones, condiciones climáticas extremas, terremotos, etc. 8. Hay fuertes indicadores de un gran meteoro que impacta antiguamente la Tierra. 9. La Biblia es un mensaje integrado, apuntando a un evento del fin del tiempo, que precisamente coincide con un objeto cercano a la Tierra tal como el Planeta 7X. Nos dice verlo en el cielo como una señal. No da año específico, ni de un punto a contar. Todo lo que puedo ver es que lo veremos antes de los tres años y medio de la Gran Tribulación. 10. La Biblia indica lo que debe haber antes de su llegada. Clima extraño, terremotos, maremotos, escalada en levantamiento político, rumores de guerras, crisis económica mundial, amenazas que pesan sobre Israel, el tema de Israel será una pesada carga para todas las naciones, etc. Y esto es abundantemente frecuente en las noticias de hoy. 10. De acuerdo con los datos chinos, los astrónomos que conocían bien las estrellas, fueron capaces de detectar una nueva estrella poco a un año antes de su llegada a simple vista. Su cielo tiene mínima contaminación lumínica, diferente a la mayoría de nuestros cielos hoy. Este objeto no es el Sol, o algo así, de acuerdo a la información y modelos, el objeto cercano a la Tierra es aproximadamente 6.5 a 7.5 veces el diámetro de la Tierra. Este neuroobjeto cercano a la Tierra no encaja en las categorías conocidas. No se encuentra por completo en la categoría de un planeta, como es redefinido por la IAU Unión Astronómica Internacional de junio 11 del 2008, porque su ruta no cruza otros planetas, como lo hace con la Tierra. Este tiene una órbita elíptica como un cometa, pero más grande que algunos planetas en tamaño, así que no coincide el modelo típico de cometa. Entonces el planeta barra cometa Neo será una nueva categoría, como para ser llamado un planeta potencial asesino. Es por esta razón por la que les da una negación plausible, y la corrección política cuando niegan la existencia de este aún indefinido objeto, planeta 7X. Nota. Yo no baso mi investigación en escritos babilónicos y sumerios, pero no me sorprende la equivocación de los periodos de 3600 años y 360 años, ya que hemos heredado el sistema de numeración hexadecimal de los babilonios y sumerios, debemos tener en mente que ellos usaron el mismo símbolo para 36, 360, y 3600 etc. Los babilonios y sumerios acostumbraban representar el cero con nada, un espacio en blanco. Algunos ceros al final de un número habrían tenido que ser implícitos, por lo tanto, estos hoy son implicados al azar por los traductores. Las primeras tablillas de arcilla afirman que sus líderes venían del planeta X. Mi investigación apunta a que sus líderes fueron expulsados del cielo, ángeles caídos, no de un planeta. Pudieron haber estado mintiendo sobre su origen, te lo aseguro. Así que tampoco la Biblia tergiversa la verdad o los escritores de las tablas de arcilla. Por lo cual tú decides cuál es la verdad y cuál evidencia piensas seguir. Planeta X o planeta 7X. Ahora las 10 afirmaciones falsas que reconocí en el planeta X a Kanibiru. Número 1, el planeta X tiene una órbita de 3600 años, texto mal interpretado el cero fue implícito. Número 2 identificado como un sol, texto mal interpretado, un cuerpo celestial iluminado. Número 3, el tamaño varía desde el tamaño de Júpiter a un pequeño sol. Número 4, dice tener cuerpos orbitales como la luna, texto mal interpretado, probablemente asteroides. Número 5, vida alienígena en este planeta X, ángeles caídos. Número 6, que los aliens del planeta necesitan oro para reparar su atmósfera. Número 7, que ellos crearon los humanos como razas de esclavos para extraer oro y servirles. Número 8, que el planeta X es tan horcuro que sólo un telescopio infrarojo o satélite puede verlo. Falso, los chinos lo vieron a un año antes, y el telescopio infrarojo es usado para buscar objetos del espacio profundo, más allá de la capacidad óptica de los telescopios. Número 9, el planeta X viene desde la dirección de la región polo sur del espacio. Falso, los datos no soportan esa región del espacio. Número 10, el planeta X viene desde la dirección de la región orión del espacio. Falso, los datos no soportan esa región del espacio. Este es un estudio del investigador independiente Gil Pebroussard.